Salud 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 Oye, oye A ver, acércame del vasito Salud 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 Isabel y Sebastián Colombia y Francia Colombia y Francia La combinación Tremenda combinación Si, si, si Cuanto tiempo ya llevan viajando Dicen Tu hace cuanto Yo en realidad intermitente Porque yo arranque el año pasado Durante siete meses De Argentina hasta Medellín En Medellín me quedé ocho meses Y recién volví a salir ahorita En marzo Hace dos años y medio Que salí de Francia Saliste de Francia hace dos años y medio Hace dos años y medio Llegué a Argentina Y Tenía que quedarme para seis meses Y hace dos años y medio Hace dos años y medio Y no sabes cuándo vas a regresar Pensaba quedarme solo en Argentina Y he hecho Argentina Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia Perú, Ecuador, Colombia Y ahora vamos a Brasil Y cuándo termina el viaje No sé No tiene fecha para terminar No, 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 no Es que particularmente Nosotros como que simplemente Como que la La premisa era salir a viajar los dos juntos Porque ya nos habíamos encontrado En Bolivia pero nos separamos Yo llegué a Colombia Y meses después llegó Seb a Colombia Y ahí estuvimos en Medellín Yo ya había llegado en junio Y Seb llegó en diciembre Y estuvimos juntos hasta marzo Entonces como que lo primero era bueno Vamos a arrancar juntos el viaje Y vamos a seguir juntos A Brasil Pues como que la meta es Brasil Y después miraremos Sí Igual Seb tiene ganas Sí Después Va a ser tres años que voy a viajar Quiero ir a ver mi familia Claro, Seb quiere volver a Francia O quiere volver a Francia Para ver a tu familia Sí Sí Los amigos ¿Qué piensan ellos de tu viajar así? Es común en Francia Es bastante común que la gente viaje así Viaja así Pero tanto tiempo no sé Además que había dicho a mi familia seis meses Y así Siempre Al teléfono a la mamá Y cuando llegas Llamas a tu mamá Sí Mamá Llego y llego en dos meses Ah, sí, no te creo más No Sí, sí, ya fue Sí, sí, ya fue Pero una vez Mi mamá me pregunta Que le digo no sé Sí, sí, no sé Viaja así Sí, pero Siempre 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 Encontras gente Que te dicen Ah, no has ido a Brasil Tienes que ir a Brasil Ah, bueno No estoy cerca aquí Voy a hacer una vuelta a Brasil Ah, ¿cuándo estás a Brasil? No has ido a Guyana No? Ah, pero tienes que pasar por Guyana, hombre Que eso es particular Bueno, esa es otra Igual Mira que Encontramos este Este mano italiano Ah, están Tienen que ir en esta comunidad De indígenas Que está fantástico Si es que ¿Cómo se llama? Santo Domingo Santo Domingo De los colombianos Entonces ustedes son ricos O hijo de mami y papi No Porque pueden viajar el mundo Sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí, sí No, es que mucha gente Pensa eso, ¿no? Pero vivimos de De lo que vendemos De lo que venden Sí O sea, porque en realidad En otro momento Lo hicimos de otra manera Seb trabajó, por ejemplo Vamos trabajando Como voluntariados En hostel Así no pagamos Tipo hospedaje Nos pagan Con hospedaje Y a veces Con una comida En algunos hostel Entonces, bueno Ahí si ya te ahorras La de los hospedajes Es un golazo Y trabajas como O en el bar del hostel O también estuvimos En una finca, por ejemplo En Colombia Cortando leña Durante una hora Y nos pagamos La mitad del hospedaje En carpa Como que Sigamos tratando Maneras de ahorrarnos La plata De ahorrarnos Un poco de plata Y después trabajando Y haciendo Llegando a dedo Ya a dedo Y en Colombia Nos tocó Porque en Colombia Es muy caro En los pasajes Entonces, que así Nos tocaba hacer dedo Porque si no 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 Un ticket Fácil hacer el dedo En Colombia Es cuestión de paciencia Es cuestión de paciencia Pero no es tan fácil Pero por lo menos Lo hicimos Si Nos cruza casi todo Colombia A dedo Esperando dos horas Máximo Dos horas Más o menos Entonces, si Pero Y acá Acá es fácil Acá es fácil Pero no lo hemos hecho Aquí en Ecuador Es más fácil que en Colombia A dedo Pero también El pasaje es muy barato Es muy barato también Ah, claro Si Como Es un dólar la hora Si El promedio es como Una hora de viaje Un dólar Un dólar Es bastante Y las distancias No son tan largas Ajá Entonces es más barato Pero si Viajaste mucho Pero yo el año pasado Estuve acá en Ecuador Y viajé mucho en Ecuador Todo a dedo Todo Todo a dedo Todo a dedo Yo salí sola de Argentina Pero en la subida Me fui encontrando gente Y en montañita Encontré un grupo re bonito De franceses Una española Un argentino Y una chilena Entonces éramos como siete peludos Viajando juntos Y los siete haciendo dedo ¿Los llevaban a los siete? Y a los siete los llevaban A veces nos llevaban No a los siete Si A veces no éramos los siete completos Porque siempre había uno que Quería ir a otra ciudad Entonces se iba Y después nos encontraba En otro lado Y así Pero podíamos viajar perfectamente Cinco A cinco nos llevaban en el volco Wow Pero te lo juro Pero el año pasado Yo si estaba retirada Así Pero No sé Contando cincuenta centavos En el bolsillo Así de sin nada Y si viajé Veo por todas Subimos por toda la costa dedo Bajamos por la sierra hasta baños Nos fuimos a la selva Tenías cincuenta centavos en el bolsillo Como mucho Porque te estaba retirada ¿Y de que comías? ¿De que dormías? O sea en toda la playa estaba bueno Porque en la playa siempre Era temporada Había mucha gente Entonces vendiendo pulseritas Eh Unos Como Unos con los que iba viajando Hacían malabares Entonces Yo pasaba la gorra Hacíamos Ellos hacían malabares Yo pasaba la gorra Y ahí juntábamos un poco Como para pagar en el camping Porque Sobre todo a la costa Estuvimos en carpa Entonces Los pedajes Mucho más baratos No sé Dos dólares y medio Entonces Bien Y después la comida También eran unos cincuenta Entonces también Zafaba Hacía punta de pan Y tomate Si Era como bien Bien hippie el viaje Pero se puede hacer igual Como tú dices Eran Veganos Por obligación Por obligación Por obligación Por obligación Por obligación No 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 No